Bienvenidos, estamos el día de ahora en la clase del valor numérico Vamos a hablar técnicamente de cómo encontrar el valor numérico de una expresión algebraica racional, cuadrática o lineal como es en el caso del literal A Vamos a trabajar con estos tres ejercicios Primero, no antes, sin mencionar, espero que se encuentren bien el día de ahora La reflexión del día de hoy también es Proverbio 6b Habla sobre la obediencia a nuestros padres Tanto a la madre como al padre Y en este tiempo es bien importante que usted haga caso y acate las indicaciones necesarias Pero vamos a continuar Tenemos la expresión 3a menos 2b más x menos 3y Para a igual a 2, b igual a menos 5, x igual a 1 y igual a menos 3 El valor numérico, pero alguien podría decir, ¿qué es el valor numérico? Pues el valor numérico de una expresión es el que resulta en una expresión algebraica De sustituir sus valores numérico, valga la redundancia y efectuar las operaciones ya indicadas Es decir, si 3a, tengo aquí, menos 2b más x menos 3y Lo único que voy a hacer es sustituir estos valores reales en la expresión algebraica y a dar Por ejemplo, veamos el primer ejemplo Tenemos 3a menos 2b más x menos 3y Esta es la la Empezamos El la ya tiene su valor numérico indicado Decimos 3a, nos están multiplicando estos 2, ¿verdad? Ya sabemos que si no hay un signo más o un signo menos Entre una letra y un número Entonces esto se está multiplicando Decimos 3 por, ¿cuánto vale a? 2 menos 2, el valor numérico de b es menos 5 Más x que vale 1 Menos 3 y y vale menos 3 Al efectuar las operaciones indicadas Aquí nosotros ya tenemos operaciones Decimos 3 por 2, 6 Vamos a aplicar la ley de signo en este caso Menos 2 por menos 5 Menos por menos sabemos que es más 2 por 5, 10 Más 1 Menos por menos es más Y 3 por 3 es 9 Más 9 Tenemos ya ahora, solo efectuar las sumas que ahí tenemos representadas Y decimos 16, 17 Más 9 26 ¿Cómo lo podemos corroborar? Decimos 1 y 9, 10 Y 10, 26, 26 Es decir que El valor numérico De 3a menos 2b Más x menos 3y Cuando a vale 2 Y vale menos 5 X vale 1 Y vale menos 3 Es 26 Tenemos el primero Por cualquier duda Nada más decirles En la plataforma podemos estar aclarando En la plataforma podemos estar aclarando cualquier tipo de duda que ustedes tengan Tenemos el primer ejemplo Vamos con la B Con el segundo El B es una expresión racional ¿Por qué racional? Porque es una fracción Sabemos que los números racionales son aquellos que podemos escribir de la forma A sobre B Es decir, como una fracción Tengo que A por B Menos x sobre 3 menos y Vamos a realizar la sustitución de valores de aquellos que estén indicados Que tengan la expresión Siempre con los mismos valores Vamos a trabajar Para todos Decimos ¿A cuánto vale? A vale 2 ¿Cuánto vale B? B vale menos 5 Menos y equivale 1 Todo sobre 3 Menos El valor de y que es Menos 3 Empezamos Decimos 2 por menos 5 Es menos 10 Es menos 1 Sobre 3 Menos por menos me da más Entonces me queda 3 Más 3 Este 3 Este 3 El más resulta de efectuar las operaciones con los signos Menos por menos es más Y el 3 que tenemos acá Sigamos Decimos Menos 10 Menos 1 Sabemos que Signos O Esto es operaciones con enteros ¿Ya? Enteros de igual signo Lo sumamos Menos 10 Menos 1 Es menos 11 Sobre 3 más 3 Es 6 Dándonos un resultado Dándonos un resultado Menos 11 sextos Es decir que La expresión algebraica AB menos X sobre 3 menos Y Cuando A vale 2 B vale menos 5 X vale 1 Y O vale menos 3 Es Menos 11 sextos Recalco nuevamente Sustituimos los valores En cada una de las expresiones 2 Que vale A Que vale menos 5 Este menos Este es el menos Que aparece en la parte del ejercicio X que vale 1 3 Este 3 ya representado en el ejercicio Menos Que es este menos Y el valor de Y Menos 3 Efectuamos las operaciones Ya indicadas 2 por menos 5 Menos 10 Menos 1 Si hubiese un signo en menos En el menos 1 También tendríamos que operar Entonces aquí no cambiaría Pero como no lo hay Solo yo solo lo trasladamos 3 Menos por menos Me da más 3 más 3 Nuevamente Signos iguales Con igual signo lo sumamos Menos 10 Menos 1 Me da Menos 11 3 más 3 Es 6 Resultado Menos 11 sextos Nos pasamos al siguiente El último ejemplo El último ejemplo Literal C Hablamos Sobre Expresiones Con una expresión Cuadrática Cuadrática Porque Tiene un exponente 2 O sea Un exponente elevado Al cuadrado De ahí viene su nombre X cuadrado Menos 3 Lo único que vamos a hacer Es sustituir el valor Entonces vale X Y vale 1 1 Al cuadrado Menos 3 Recordemos algo El exponente Es una expresión algebra Que indica el número de veces Que multiplicamos la base En nuestro caso Nuestra base es 1 El exponente es 2 Es un error Es un error decir A 1 por 2 2 No El exponente indica el número de veces Que multiplicamos la base Es decir Que tenemos 1 por 1 Y 1 por 1 Pues Vamos a escribir El signo del menos 3 Y decimos 3 menos 1 O 2 ¿Verdad? Perdón Aquí Nos llevamos al signo Del menos 3 Es decir La respuesta es Menos 2 Es decir Que cuando Para la expresión cuadrada Que es un cuadrado Menos 3 Cuando equivale a 1 Su valor numérico Es Menos 2 Estamos presentes ahí En la página del libro Ya pueden ir trabajando Eso Tenemos En la página 99 En la 100 Hay unos ejercicios Ya representados Que los pueden ir trabajando Ustedes Para ir avanzando Por cualquier duda Les recalco nuevamente Pueden Ahí en la plataforma Hacer las preguntas Necesarias Se les estará Atendiendo con mucho gusto Que Dios les bendiga Cuídense Y obedecan a sus padres